En el Istmo de Tehuantepec, en el sur de México, es imposible adivinar a simple vista cuántos aerogeneradores de energía eólica se extienden sobre miles de hectáreas, pero alrededor de ellos conviven distintos municipios de bajos recursos que han resurgido en los últimos años. Uno de estos es Santo Domingo Ingenio, un municipio en el cual, según su alcaldesa Amelia Ríos, la ayuda de Iberdrola México ha significado el desarrollo de la comunidad. La verdad yo estoy muy agradecida con la empresa Iberdrola, por las aportaciones que ha hecho desde que yo tomé el cargo en el 2017, hemos venido trabajando, se han hecho aportaciones para las escuelas, que es algo muy importante. Ríos destacó los diferentes programas de asistencia social que se pueden financiar gracias a los parques eólicos que rodean Santo Domingo y resaltó la construcción de la Casa de la Cultura como un medio para evitar la delincuencia. En mi municipio tenemos instalado, implementado 10 programas sociales, que va desde entrega de 1.500 despensas mensuales a grupos vulnerables, entrega de útiles escolares al inicio del ciclo escolar, desayunos escolares a más de mil alumnos, juntamente con el gobierno estatal, entregamos lentes gratuitos, tenemos un consultorio médico gratuito que da servicio nocturno, tenemos un consultorio dental también gratuito, el agua es gratuita y damos un subsidio de energía eléctrica, que son 100 pesos por bimestre, a la tarifa 1C. Sumado a esto, en mitad de los aerogeneradores llama la atención la Escuela Ignacio Allende, un centro escolar que acoge a 569 alumnos y que también forma parte de la obra social de Iberdrola, México. Esta empresa ha invertido hasta el momento unos dos millones de dólares en acción social en el Istmo de Tehuantepec y a nivel nacional la suma asciende a unos 10,19 millones de dólares en este tipo de acciones. El Parque Eólico de Santo Domingo Ingenio cuenta con 94 aerogeneradores con una altura de aproximadamente 44 metros y, según expertos, genera energía suficiente para abastecer varias ciudades.